¡Música! ¡Música! Muy buenas tardes si nos estáis viendo en directo por internet, Facebook, Youtube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos, un viernes más con todos vosotros en este que es vuestro programa. Así somos. La semana pasada hablamos de empleo, tuvimos aquí al concejal de empleo, a Cristóbal Garre, por la Feria del Empleo. Esta semana vamos a hablar de ordenación, de ordenación urbana, del plan general, que de eso en Marbella andamos bien. Bien, para hablarnos y aclararnos muchos temas sobre el plan general de ordenación urbana de Marbella, tenemos a estar con nosotros Enrique Sánchez. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Encantado de ser. Enrique Sánchez, que es de Guerrero Gao, técnico sabe de esto, un montón técnico en la materia, pues seguro que nos va a aclarar muchos temas. Oye, Enrique, ¿en qué situación está Marbella ahora mismo con respecto al plan general de ordenación urbana? Bueno, Marbella tiene vigente el plan general del año 86, todos sabemos que fue anulado por el plan del 2010, volvió el plan general de 1986, se publicó, se había publicado en noviembre del 2000, y se han ido haciendo, tanto en la época del PSOE, como sobre todo en la época del Partido Popular, una serie de mejoras de ese texto. Se han modificado las normas urbanísticas, un plan general normalmente se forma por unas normas, por unas fichas, por una memoria, y bueno, pues las normas se mejoraron, se cogió todo lo que de válido había en las normas del plan del 2010 y se tramitó una modificación de esas normas. Después se hizo un texto refundido, el plan del 86, se había modificado en diversas ocasiones, también en la época cuando se aprobó, la Junta de Andalucía pidió que se hiciera un refundido, y Jesús Gil nunca llegó a hacerlo, entonces se ha hecho un refundido, y después ya se ha hecho la adaptación a la LOA, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, o sea, la Ley del Suelo de Andalucía, establece que si pasados cuatro años desde que se aprueba la ley, que es del año 2007, no se han adaptado los planes generales a esa ley, no se pueden hacer modificaciones de ese plan general, entonces, hombre, si tenemos un plan del año 86, que ya está antiguo, lo que habrá que irle modificando poco a poco, para eso se tiene que adaptar, y entonces se ha hecho la adaptación de ese plan a la Ley del Suelo de Andalucía, a partir de ahí, se pueden ir haciendo modificaciones del plan general del 86, y ahora mismo, pues, se están tramitando bastantes de ellas, y por otro lado, se ha empezado a intentar hacer un nuevo plan general, como se intentó con el plan del 2010, que anuló el Tribunal Supremo en el 2015, pues, en octubre de este año 2019, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella ha dado el pistoletazo de salida, ha adoptado un acuerdo diciendo que decide políticamente iniciar la revisión del plan general. Con anterioridad había... Tú me cortas cuando quieras, que yo me pongo a hablar y no paro. Con anterioridad había encargado un estudio a unos catedráticos de Derecho Administrativo para que analizaran la situación de Marbella, han hecho un informe, el famoso informe que llamamos los que nos dedicamos a esto, el informe de los sabios. Sí, sí, que ya... Pero ya se sabe, Enrique, perdona, ¿ya ha sabido este informe? Sí, 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 ese informe está además en las páginas del Ayuntamiento, se puede descargar y leer, ¿no? Son doscientos y pico páginas, hay que tener mucha afición al derecho urbanístico para leérselo, ¿no? Porque es profundo, es muy jurídico, e incluso para los arquitectos puede ser un poquito complicado. Y se les había dicho que hicieran unos pliegos para hacer una licitación para contratar un equipo redactor del futuro plan general. Lo hicieron, se convocó, se presentaron varios estudios de arquitectura muy cualificados, se propuso la adjudicación a un estudio de Sevilla, se recurrió, hay estos recursos, los analiza un tribunal de contratos que existe ahora en el Ayuntamiento y dijo que tenían razón los recurrentes y que, por tanto, había que anular esa adjudicación. A partir de ahí, el Ayuntamiento, pues, ha dicho, mira, o sea, lo que estoy intentando es hacer un plan general y ahora lo que me pongo es aquí a ver cómo consigo que se haga una adjudicación a un equipo redactor y que no haya recursos y que no haya juicio y estamos siempre con la misma historia. Entonces, asumido, a mí me ha parecido bien, pues, hacerlo el propio Ayuntamiento. Entonces, el Ayuntamiento ha hecho una convocatoria para contratar personal cualificado, abogados y arquitectos, con experiencia en esta materia y ha seleccionado a un equipo, ese equipo lo está situando en Jacinto Benavente, donde estaba la delegación de Bienestar Social en frente de Villalón y, bueno, pues, me imagino, no sé cómo ir a la cosa, pues, tenían que contratar los equipos informáticos, el mobiliario, instalarse allí y también estaban contratando a un economista, porque ahora hablaremos, uno de los motivos por los que se anuló el plan general del 2010 fue también por temas de que faltaban estudios económicos. Entonces, se pretende contratar a un economista que haga esos estudios, unos arquitectos y abogados que hagan el plan utilizando el material que ya tienen y también se tendrá que hacer una licitación, eso parece ser que sí se va a mantener una licitación de un equipo que haga el estudio ambiental de la revisión, que también fue otro motivo de anulación. El estudio medioambiental. Enrique, es verdad que sobre el plan del 86 el Ayuntamiento aprobó un texto refundido y una adaptación a la Lomba, pero hace pocas fechas hay noticias de que, si no todo, parcialmente o parte de esta modificación o de esta adaptación a la Lomba la han echado para atrás. No sé, entiendo tú, si la Junta, la Sala, o jueces, quién, quién, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de verdad en qué? Además, esto se hizo, creo que fue en 2017, estando Partido Popular y OSP en el Gobierno cuando se aprueba este tema. ¿Esto es así? Aquí tenemos que acostumbrarnos a que todo está muy juridificado. O sea, aquí hay en Marbella ya, no sé si son mil abogados, hay intereses no solo de las empresas de Marbella, sino de fuera de Marbella. O sea, aquí invierten en Marbella y invierten en empresas del País Vasco, empresas de Madrid y entonces cada vez que se hace un texto de estos hay a gente que le interesa y a gente que no le interesa que siga para adelante. Y entonces, pues los abogados se ponen a estudiar y empiezan a sacar pegas. Pues el plan del 2010 tuvo, no sé si, 400 recursos contenciosos. 400 veces que en los que se examinaba la legalidad o no del plan general. Pues eso, cada una de estas cosas que he dicho yo que ha hecho el Partido Popular y que había iniciado el PSOE, la modificación de las normas del plan del 86, el texto refundido del plan del 86 y la adaptación a la LOWA, pues también ha tenido recursos. O sea, yo, por ejemplo, he tenido a un cliente, ahora que trabajo en Guerrero Abogado, que estaba muy enfadado como le había tratado el ayuntamiento y que me decía que lo recurriera a todo. Yo he llegado a tener recurrida la modificación de las normas, el texto refundido y la adaptación a la LOWA. Gracias a Dios le convencía al final al cliente que lo retirara porque yo pienso que hasta lo ganaba, ¿no? Pero, por desgracia, pues uno de esos recursos, el recurso contra el texto refundido que puso Victoria Mendiola, que era concejal de Podemos, contra el acuerdo final que se adoptó ya en la época del PP y OSP, pues lo recurrió y la sala le ha dado la razón. Entonces, lo que ahora hay que analizar profundamente, que lo estará haciendo el ayuntamiento y que deberíamos hacer también los abogados de Marbella, es qué incidencia tiene esa sentencia que se ha dictado por la sala. Ha sido la sala de lo contencioso en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿En qué consiste esa sentencia? Una solución o un criterio final todavía no tengo formado, pero, en fin, lo que sé lo cuento. En la época del PSOE se aprobó el texto refundido, se ha refundido el plan del 86 con las modificaciones que había tenido y se añadieron una serie de puntos en ese acuerdo de pleno que era exponerlo al público, exposición al público, parece que para que se hicieran alegaciones y no sé si había algún otro punto más. Una especie de compromiso de que cuando se aprobara se tendría que modificar los lindes para que entrara el tema con Benavís y tal. Entonces, eso se sometió a informe jurídico de los servicios jurídicos de urbanismo y se vino a decir que ese acuerdo estaba mal adoptado. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, aquí no había que hacer una exposición al público y unas alegaciones porque aquí no se trataba de... ¿Qué se hace con esas alegaciones? Y aquí lo que se estaba era refundiendo textos que ya estaban aprobados. O sea, el plan del 86 ya está aprobado, una modificación que se haya hecho del plan del 86 ya está aprobado y lo que ahora se está haciendo es integrarlos con otros textos. En fin, era darle una especie de texto ya unificado pero no podía yo ahora ir a hacer una alegación y decir oiga, que en mi terreno que me lo pasen de no urbanizable a urbanizable. No, no, mire usted, no estamos haciendo un nuevo plan, estamos refundiendo cosas que ya están aprobadas. Y entonces, lo que decían los asesores jurídicos del ayuntamiento es, mire usted, eso no se debe hacer. Eso se quedó ahí parado, se quedó ahí atascado, sin salida y cuando llegó el PP pues digo, mire usted, lo que hay que hacer es caso a los técnicos. Y entonces se adoptó un acuerdo en el que se quitaban esos dos puntos que había añadido, que se habían añadido, puede que, puedo cometer algún pequeño error de interpretación pero en fin, así es como yo lo he, por lo que sé, lo que yo he entendido que ha pasado. Y se quitaron esos puntos y entonces ya, pues se aprobó, definitivamente ya estaba, se mantuvo lo que fue la aprobación del texto refundido y se publicó. Ese texto es el que se ha usado de base para hacer la adaptación a la lua. Ahora iremos a eso. Entonces, ¿qué ha dicho la sala? La sala ha dicho que ese acuerdo que se ha adoptado en la época del PP no ha seguido procedimiento alguno. Hay una serie de dudas sobre si esto es un reglamento, una disposición de carácter general o es un acto administrativo simplemente ese acuerdo que hizo el Pleno en la época del PP pero que no se ha seguido procedimiento alguno y que por tanto se anula ese acuerdo de la época del PP. Si es verdad, por lo que yo digo que mantiene el ayuntamiento, por tanto, se mantiene el acuerdo que se adoptó en la época del PSOE y en la época del PSOE se aprobaba también el texto refundido aunque se acordaba someter la información pública y se acordaba algo de las lindes y tal. Entonces, lo que yo creo que interpreta el ayuntamiento es que el texto refundido está aprobado y por tanto la adaptación a la LOA es plenamente legal. Lo que habrá que ver es qué pasa con esos dos puntos que adoptaba el Pleno en la época del poseo. Hay que exponerlo al público, va a haber alegaciones... Se queda fuera. Porque eso ha vuelto a revivir. Eso es muy importante porque, claro, ahora mismo tenemos un plan muy antiguo del 86 y que se está modificando. Hay muchas modificaciones tramitándose, pero se está modificando porque se entiende que está adaptado a la LOA y porque si no, no puede haber modificaciones. O sea, que fijaros... Pero Enrique, nosotros tenemos un plan aplauder del 86, un plan general del 86. Hay ciudades en España, muchísimas, con planes generales anteriores al año 86 y con modificaciones de elementos, con modificaciones puntuales, se va trabajando bien. ¿Tú ves la necesidad de este follón que tenemos de plan general de 2010 de ahora a otro o se podría trabajar con el plan general del 86? Bien. Yo, en un congreso que hubo, que se organizó, pues yo ya dije que mi... Sí, sí, una pincita, me va Marta, me va a coger a mí, ahí, ahí, perfecto. Yo ya dije que no era muy partidario de meternos con la revisión por el tema de que, bueno, que está todo juridificado y que todo al final se acaba anulando y que al final es un desastre. Bueno, el ayuntamiento ha optado por decir, bueno, vamos trabajando con el plan del 86 adaptado a la Olua y vamos haciendo modificaciones que era lo que yo mantenía y lo que se hace en Barcelona, lo que se hace en Estepona, lo que se hace en Almería, pero no renunciamos a hacer una revisión del plan general. Bueno, es una opción quizás más lógica que la que yo propuse, bueno, aceptan la parte que yo dije de ir trabajando con el plan del 86 y haciendo modificaciones, pero no renunciamos a hacer un plan general futuro. Al final, bueno, pues yo creo que los empresarios lo que tienen que estar es proponiendo modificaciones del plan del 86 si hay zonas que tengan, que quieran construir y que consideren que sean de interés público, más modificaciones que las propias administraciones consideren de interés. Temas de equipamiento que son importantísimos. O sea, modificar el plan del 86 no es solo que yo proponga como empresario una modificación del plan porque a mí me interesa urbanizar una zona, también las propias administraciones pues pueden hacer ellas modificaciones y vamos, y el propio ayuntamiento las está haciendo en cosas que sean de interés general. Muchas veces escuchamos, Enrique, no sé, se escucha en temas de equipamiento deportivo o en temas oye, pues necesitaríamos hacer un campo de fútbol pero no nos lo permite el plan general. ¿Esto es así o se podrían hacer modificaciones puntuales de elementos y convertir otro tipo de equipamiento para hacerlas con diferentes signos en deportiva? Por ejemplo, yo creo que la desgracia que tiene Marbella producto de la era Gil respecto a otras ciudades es que en el desarrollo normal de una ciudad los empresarios van urbanizando los terrenos suyos van obteniendo sus ingresos pero hay unas cesiones que le tienen que hacer a la ciudad. Hay una cosa que se llama ceder el 10% del aprovechamiento. Eso es como un impuesto, eso es simplemente de todo lo que se puede construir en una zona el 10% es del ayuntamiento. Como si dijera, el 20% del impuesto sobre la renta pues aquí de todo lo edificable de esa zona que es de estos señores el 10% es para el ayuntamiento. Además hay otra cosa que se llaman los excesos de aprovechamiento. Usted tiene una media que puede construir igual que el resto de los ciudadanos y si en esa zona se puede construir más eso también es del ayuntamiento. Claro, esas edificabilidades son al final terrenos que la ciudad va teniendo y entonces cuando tú vas a cualquier ciudad de España pues tú vas a ver un sitio donde está el parque bueno, un parque en otro sitio está el Palacio de Congreso en otro sitio está el Polideportivo en otro sitio están los campos de fútbol todo eso son terrenos que el ayuntamiento los ha obtenido se puede decir gratis como parte de ese impuesto que existe eso en la época de Gil no se ha mantenido en la época de Gil ¿Puede subirte un poquito el micro hacia arriba un poco más arriba Enrique perfecto me están diciendo desde si es que al mover la mano eso en la época de Gil se fue vendiendo y al irse vendiendo pues no existe ese patrimonio para tener más instalación deportiva más equipamiento educativo más centros de salud pero perdona yo creo que lo que tenían que hacer los políticos de Marbella es decir bueno la verdad es que ahora las finanzas de la ciudad de Marbella están bien se podría comprar terreno es que existe esa opción con respecto al 10% aprovechamiento medio este que dice significa que las empresas en vez de darle los terrenos en terreno en parcela al ayuntamiento para equipamiento para lo que sea ese 10% se daba en dinero y esos terrenos los construía la empresa ¿me explico? porque con todo lo que se ha construido en Marbella ¿dónde está ese 10% de terreno municipal? vamos a ver aquí en la época de Gil vamos a ver ese 10% se puede dar en metálico pero aparte muchas veces Gil lo que hacía era que ese terreno en vez de destinarlo a equipamientos públicos lo vendía lo vendía y entonces pues muchas cosas pues no hay o sea cuando tú quieres decir bueno vamos a hacer un cementerio en condiciones pues en cualquier ciudad hay terreno o sea tú vas por por cualquier yo siempre cuento lo de mi ciudad pero vamos si te vas a Málaga ves equipamientos públicos por todos lados si te vas a mi ciudad de donde yo vengo que yo soy de Cáceres tú te vas a dar un paseo y vas viendo la comisaría los bomberos el Ateneo o sea no solo incluso no cosas propiamente públicos sino además terrenos que el ayuntamiento cede para que sea un Ateneo que es una actividad privada para que haya un tema cultural pero bueno pues se lo cede el ayuntamiento el palacio de congresos que hay en Cáceres el teatro el pabellón de deporte donde juega el Cáceres que está en la segunda división en fin claro dice ¿dónde están todos esos terrenos? aquí en Marbella ¿dónde están todos esos terrenos? la única solución si no queremos esperar al nuevo plan general que ahora hablaremos de fecha porque nos han dado unos plazos yo creo que muy no sé demasiado con muy buenas rápidos yo recuerdo que el de 2010 nos trajeron en 2003 la aprobación inicial y se aprobó en 2010 7 años después ahora nos están diciendo que la aprobación inicial iba a ser prácticamente en un año pero bueno ahora lo comentaremos en Marbella o esperamos el nuevo plan general o no hay posibilidad a no ser que el ayuntamiento compre parcela con el señor bueno que con estas modificaciones porque estamos en tema de equipamiento Enrique Marbella está bastante mal y también las modificaciones de elementos que se están haciendo en el plan del 86 o sea si el plan del 86 se va modificando porque hay un empresario que viene porque quiere construir en alguna zona tendrá que ceder terreno y bueno ahí se podrá se podrá obtener algo de terreno pero claro todas estas ciudades que te digo yo Málaga Cáceres cualquier sitio son años y años durante 30 recibiendo terreno durante 40 años y ahora pues un terreno que recibiste en el año tal ahora lo usas para tal fin y ahora aquí es a ver si en los próximos años tenemos terreno entonces yo decía digo bueno pues la compra vamos a ver con el sistema que estableció el ministro Montoro se estableció que se cogió lo que se llamaba el techo de gasto en determinada fecha se dijo hasta aquí ha gastado usted el año pasado pues el año que viene y los próximos años no puede usted gastar más de este dinero ¿qué ha pasado? que hombre que Marbella es una ciudad muy potente y recibía más dinero del que podía gastar durante años ha estado recibiendo más dinero del que podía gastar porque se ponía ese dinero se utilizaba para ir pagando la deuda pública pero vamos yo no estoy ya en el ayuntamiento pero creo que Marbella ya está muy saneada y tiene pagado a su de hecho todo el año queda un remanente ahí importante bueno pues entonces lo que habría que hacer es algún tipo de excepción de decir mire usted que Marbella ahora tiene dinero necesita terrenos para equipamiento público y habrá que establecer alguna excepción es una pena que ahora pues no esté el Partido Popular gobernando en España porque cuando estaba gobernando y teníamos a nuestra alcaldesa senadora pues la verdad es que consiguió grandes cosas para con el tema de las sentencias y modificaciones que se metieron en vamos ha habido disposiciones específicas en la ley de presupuestos para Marbella pues bueno pues quizás se podían también conseguir oiga mire usted si ya me está sobrando dinero con ese superávit permítame que adquiera terrenos para dotaciones porque de lo que de lo que está claro es que necesita dotaciones de Marbella contamos con estas dos fórmulas una que desde el gobierno le permitan utilizar el dinero del remanente que va quedando el año en comprar partelas para equipamiento y otra pues en aprobaciones de modificaciones puntuales de elementos sobre el plan general del 86 porque es verdad que hace falta mucho equipamiento sobre todo por lo menos yo yo lo veo así mucho equipamiento deportivo de piscina pero público es muy bien público porque si se hace una piscina y luego se hace una piscina privada hablamos de que hay chavales deportistas de Marbella que tienen que salir fuera luego hacen falta equipamiento y de alguna manera o de una o de otra el ayuntamiento tiene que hacerse con estas personas hombre tú llegas tú llegas a Málaga y entras allí donde está el estadio de atletismo y donde están después Martín Carpena y donde está esa zona allí después de piscinas y de pistas de tenis y es que te pones malo hombre no se puede comparar Málaga con Marbella en cuanto a población no te tienes que ir a Málaga Enrique yo conozco por ejemplo Torremolino que yo recuerdo y muchos que de mi edad cuando jugabas allí en el campo del Pozuelo aquello era un campito de arbero frente al parque de bomberos y no había nada más pues hoy te vas allí y toda la zona norte del Pozuelo del campo de fútbol de Torremolino hay dos piscinas de 50 metros y tres o cuatro campos de fútbol y aquello una ciudad deportiva impresionante bueno pues por los motivos que tú estás diciendo porque cuando el tema tiempo de gestugir que fueron muchos años no se ha estado Marbella no ha estado recibiendo por un motivo o por otro esas parcelas de equipamiento hoy tenemos un déficit importante ya digo en muchos equipamientos pero sobre todo en este deportivo y tienen que ponerse ahí las pilas el ayuntamiento hombre tenemos un club maravilloso de waterpolo que no tiene una piscina en condiciones fíjate no solamente tiene que salir a entrenar fuera waterpolo juega entrenar fuera waterpolo Marbella entrenar fuera hay diferentes y en eso tienen que imagino que estarán trabajando en eso entonces tienen que poner las pilas ahí y conseguirlo de una manera o de otra oye Enrique el plan general de 2010 viene un señor gana un equipo redactor de Jerez creo que eran señor Fusteguer es quien gana y nos hace un plan general yo digo que desde Jerez por algunos ejemplos que igual cuento luego algunos y resulta que cobra y este plan de 2010 pues nulo nulo para atrás no sirve nada volvemos al 86 ¿qué pasa? no se hizo bien el plan general ordena pero no legaliza el señor Fusteguer hizo algo que no sé se equivocó tendría que haber devuelto el dinero o no y sobre todo una cosa que a mí me llama la atención se ha vuelto a presentar para hacer otro nuevo plan general aquí en Marbella que tiene la cosa tiene migas ¿qué opinas de todo este tema? Hombre yo creo que hay que tener mucha cara y mucho valor para después de lo que ha pasado volverse a presentar al concurso de la licitación para ser el que redacte el plan de Marbella que por cierto creo que es el adjudicatario del plan de la costa del sol occidental ¿del POT? creo creo no bueno pues hay que tener mucho valor yo creo que ante la perspectiva de que pudiera ser el adjudicatario yo creo que el ayuntamiento dijo mira lo hacemos nosotros y no que debería haber devuelto el dinero sí también ahí pasó una cosa muy curiosa que es que la sala de Málaga se le había una intención muy clara de ayudar a Marbella y entonces cuando se planteaba una discusión sobre si se había hecho bien el análisis de medio ambiente del plan general la sala de Málaga dijo que sí que había una normativa europea que se había transpuesto a la española y que no se había utilizado pero que en realidad la normativa andaluza que se había utilizado pues hacía los mismos estudios y y desestimaban los recursos en ese concepto diciendo que sí que bueno que al final eran los mismos cuando llegó al supremo el supremo dijo que no que la normativa andaluza no era lo mismo que la normativa europea que la normativa europea tenía que exigir una cosa que se llamaba la evaluación ambiental estratégica en la que se tenían que analizar todos los escenarios había un escenario que le llamaban el escenario cero que es no hacer nada o sea tú tienes que estudiar cuando vas a hacer el plan pues cuáles son las mejores soluciones para la ciudad el modelo ideal para la ciudad y lo mismo una de las soluciones es no hacer nada porque lo que está hasta ahora hecho es mejor y que ese estudio pues que no estaba hecho y tal y que por tanto como afectaba todo el plan general se anulaba el plan general pues hombre si tú contratas a un equipo redactor de un plan general te gastas un millón o dos millones de euros en pagarle a ese equipo y ahora resulta que ese equipo no sabe que se tenía que haber hecho la evaluación ambiental estratégica conforme a la normativa europea y española pues mal vamos al parecer había algunas sentencias que en fin no sé le faltó seguridad jurídica al plan general que hizo bueno le faltó al equipo redactor hacer esa evaluación conforme a la normativa europea y estatal básica que al final decía claramente el tribunal supremo que había que aplicar claro es que no al final ahora si tú le reclamas ahora el dinero a Fusteguera pues Fusteguera te dirá oiga no estaba tan claro porque hay un montón de sentencias de la sala de Málaga que dicen que lo que nosotros hicimos estaba bien y entonces ya pero si es verdad que al final lo que han estado es dando a Marbella retrazando el funcionamiento urbanístico de nuestra ciudad y eso como he comentado antes vino en 2003 se aprobó en 2010 7 años 7 años y ahora otra vez para atrás por el 86 que quizá incluso esté funcionando ¿por qué se tira para atrás de 2010? todo por un tema jurídico todo por temas de jurídico ¿no? sí aquí cuando cuando la gente recurre a la sala de Málaga lo primero lo puede hacer por motivos particulares o por motivos generales ¿no? entonces pues había gente que decía mira usted que mi suelo lo ha puesto usted como suelo urbano no consolidado y me exige usted una serie de obligaciones y tal y no lo mío es un suelo urbano consolidado y no tengo que darle nada al ayuntamiento y ese era el juicio pues Aba la sala y decía pues efectivamente su suelo es un suelo urbano consolidado y tal eso no afecta a toda la totalidad del plan solo a la parcela tuya pero había gente que alegaba pues eso que no estaba hecha bien la evaluación ambiental estratégica que faltaban los informes económicos hay dos informes muy importantes uno que diga que todos esos equipamientos públicos y todos esos servicios públicos que se dicen el plan que se van a obtener tiene capacidad el ayuntamiento después de financiarlo ¿no? de financiarlo si los tiene que obtener y además después mantenerlo ¿no? tiene que haber un estudio económico que diga no puede decir aquí que se van a obtener 200 parcelas para equipamiento verde y después no haya dinero para pagarlo porque me dice si mi parcela la pone usted como zona verde la tendrá que obtener y si no la obtiene pasados cuatro años que establezca el plan pues yo puedo exigirle que me expropie si usted no tiene dinero para pagarme no ponga mi parcela como zona verde ese estudio se tiene que hacer y después se tenía que hacer un estudio económico normalmente de que las cargas que se exigen a las personas son adecuadas y no son excesivas ¿no? y eso es eso son las fichas ¿no? aquellas son excesivas que hacían si una parcela decían un edificio o una casa o alguna construcción no se ajusta al plan general 86 y luego tiene esta ficha pues tiene que compensar con una parcela de 8.000 metros de 4.000 metros más cercana a la zona estas fichas que al final no sé seguro que alguien cumplió con la ficha de 2010 y si cumplió ahora sigue en la misma situación al volver el 86 o el que cumplió con las fichas que ordenaba el 2010 se queda legalizado pues también hay una duda ahí ¿verdad? hay gente que incluso solo tiene una pequeña ordenación de mantenimiento porque lo que ha hecho ha sido pasar de construcción en UE4 a Pueblo Mediterráneo o a Unifamiliano o Dos Alas y lo único que tenía en la ficha era una ordenación de mantenimiento y no la ha cumplido no ha hecho efectiva esa ordenación de mantenimiento ahora sigue como estaba en el 86 pero ahí si hubiera hecho efectiva esa ordenación de mantenimiento ahora estaría legal ¿no? es que esto es un poquito lioso ¿no? sí, es lioso pero el sistema bueno se explica sencillamente y hay que aceptarlo si aparece un plan y te permite legalizar haciendo unas contraprestaciones y tú las has hecho eso se queda legal si nadie lo ha recurrido y ahí bueno el Hotel Senator que hay al lado de él pues estos señores llegaron se les exigía tanto dinero se les exigía tal cosa las cumplieron y nadie lo ha recurrido y ellos son legales son legales dices bueno pero son legales pero si lo comparas con el plan del 86 ahí pone otro tipo de ordenación dice bueno sí pues se quedará en una especie de fuera de ordenación porque no se ajustaron al plan que hay pero ellos son perfectamente legales ellos se les exigieron unas contraprestaciones cumplieron es un acto firme y ahí se queda entonces todo el que haya entonces es muy importante dado el mundo en el que vivimos que todo se recurre y que por lo que se ve un plan se aprueba en tal fecha y lo mismo cinco años después se anula es muy importante cuando sale algún tipo de documento de estos ver cómo está primero durante la tramitación cómo está nuestra parcela y después si podemos hacer algo pues saber si lo hacemos rápidamente porque lo que te está diciendo la jurisprudencia y la legislación es que si usted lo hace o sea han pasado casos escandalosos ha habido por ejemplo una zona donde se declaró que esa zona era suelo urbano consolidado o sea que tú pedías licencia de obra y podías construir ha habido personas que han pedido la licencia conforme al plan del 2010 y han construido esa construcción es perfectamente legal se ha anulado ha habido una persona un cliente nuestro que dos meses antes de que se anulara el plan del 2010 compró allí también una parcela para pedir una licencia y construir se ha anulado el plan del 2010 y su parcela ya no es suelo urbano consolidado entonces ese señor se ha gastado un dineral para poder construir porque se iba a necesitar solo licencia de obra y ahora no puede construir ahora le dicen que tiene que hacer un sistema de compensación con todos los propietarios de esa zona crear una junta de compensación urbanizar aquella zona y entonces podrá construir ahora tú dile a ese señor que hable con el de al lado que ya tiene construida su casa porque pidió licencia y lo obtuvo y que le convenza al de al lado en que se meta en una junta de compensación imposible pero eso también es un poco injusto eso es hay muchas cosas injustas que se generan con todas estas cosas se generan cosas increíblemente injustas entonces es muy importante cuando se está tramitando un plan de esto ver como que está nuestra parcela y si nos permite alguna cosa pues decidir si lo hacemos rápidamente antes de que se anule el plan oye hay otra cosa importante que es la participación ciudadana dentro de lo que son los planes generales cuando se estaba haciendo el de 2010 el famoso que queda anulado yo recuerdo que en la oficina de planeamiento que luego esta oficina se entrega a la Junta de Andalucía que ya está allí en fase de no sabemos si van a ser un centro de salud o no pero bien donde estaba planeamiento pues allí tenía en la Junta de Andalucía un señor que se llamaba se llama imagino José María Ruiz Povedano él estaba allí constantemente y recibía a todo el mundo recibía a asociaciones a vecinos a particulares a empresarios a todo el mundo y a eso se le llamaba participación ciudadana porque daba también es verdad que desde las asociaciones vecinales se hicieron muchísimas alegaciones a las que no se contestó o sea ninguna ninguna de las alegaciones fueron admitidas todas ninguna ninguna todos los barrios de Marbella presentaron alegaciones sugerencias y luego alegaciones ahora hace poca fecha en el Palacio del Congreso el Ayuntamiento de Marbella convocó una reunión para el tema de la participación ciudadana en la que estuvo un señor que también en este tema del plan general de los planes generales un tío que entiende mucho que es José María Morente me imagino que tú lo conoces el director general ¿tú crees Enrique que el ayuntamiento haciendo ellos el plan general primero dos o tres preguntas en la misma ¿te parece bien? ¿te gusta que el plan general se haga desde el ayuntamiento? ¿crees que ha convocado y ha preparado un equipo redactor lo suficientemente cualificado y preparado para hacerlo desde el ayuntamiento? y segundo ¿crees que se va a dar participación ciudadana de verdad o es solo un poco como aquella de Ruiz Povedano que luego se quedó en mucha participación pero estamos haciendo alegaciones y preguntando y no nos dicen ni pescado frito y bueno esas dos esas dos preguntas si estás de acuerdo con que se haga desde Marbella si crees que tiene un ha preparado un buen equipo redactor y luego si va a funcionar esa participación ciudadana ¿tu opinión? vamos a ver yo creo que que el urbanismo en la ciudad es muy muy importante ¿no? cuando nombraron a Kika Karaokue el concejal de urbanismo pues me pareció una decisión muy acertada ¿no? el brazo derecho de la alcaldesa una mujer con autoridad en fin parecía que se le estaba dando importancia al tema del urbanismo si me hubiera gustado que se hubiera dedicado solo al urbanismo ¿no? que no hubiera seguido con la diputación pero bueno eso ya son cosas mías que se trajera a Morente pues igual me parece fenomenal me parece una persona preparadísima con una formación impresionante y me parece un acierto absoluto que me gustaría que hubiera más Morente en el ayuntamiento pues sí sí porque le veo demasiado abarcando demasiadas cosas está dando muchísimas conferencias por toda Andalucía no solo en Marbella en Málaga en Sevilla en todos lados está con el tema de la revisión del plan está con la propia concejalía en el día a día está de coordinador en el de la futura ley del suelo en Andalucía le veo que primero que está abarcando mucho y que falta otro Morente o sea debería haber alguien dedicado solo a la revisión del plan y otro dedicado a la a la gestión diaria de la ciudad hay un refrán que dice que el que mucho abarca poco aprieta y después porque yo sigo con mis 13 yo es que dije que yo me que yo prefería que no se hiciera la revisión pero bueno ya que se hace la revisión tiene que haber una gente dedicada a la revisión y una gente dedicada a lo que yo decía al día a día de la ciudad al plan del 86 y a las modificaciones de elementos que haya que hacer en el plan entonces debe haber personas dedicadas a cada uno de los temas y si hay unas personas que eso sí hay un equipo que aparte de lo que es la concejalía dedicada a la revisión del plan pues bueno y tiene un buen jefe que entienda del tema pues esos serán los que tendrán que recibir la sugerencia y la participación ciudadana la verdad es que bueno en octubre del 2019 cuando se adoptó el acuerdo de pistoletazo de salida de hacer la revisión también se aprobó un programa de participación ciudadana que la verdad es que da gusto leerlo ¿no? está colgado y hay una cantidad de posibilidades de participar y se va a ir viendo tremendas y bueno todo lo que sean sugerencias ahora se empezó con una especie de consulta previa que es una cosa que no estaba en la legislación del suelo que está en la legislación común pero bueno después también se dice que en verano será cuando se haga el avance del plan general y también y también habrá sugerencias yo creo que ahora en el momento este de la consulta previa y en el momento del avance en verano son los momentos en que los grandes proponentes del modelo de ciudad debéis participar o sea todo lo que seáis las asociaciones las colegios de profesionales las asociaciones deportivas todos los que queréis el diseño general y el interés público general es cuando debéis opinar es el momento porque ya después a partir de enero del año que viene entre enero y junio del año que viene cuando se haga la aprobación inicial ya deben ser las propuestas de detalle o sea que cada uno con su parcela con su casa diga si está bien si está mal si le perjudica si le beneficia si propone pero el modelo de ciudad debe ser durante el año 2020 durante la que yo animo yo he dado una charla en el CIT he dado otra charla en Apimespa y les he dicho hombre sois ahora ahora es cuando tenéis que proponer por ejemplo el otro día con Apimespa pues bueno había un arquitecto y la presidenta y estaban y estaban diciendo que sí que estaban preparando unas proposiciones yo soy del comité ejecutivo del CIT y el CIT ha hecho una proposición en fin eso es el momento seguro que las asociaciones tanto vecinales como deportivas van a estar atentos y las grandes propuestas de donde tiene que ir un cementerio en condiciones donde tienen que ir las instalaciones deportivas donde tiene que haber las piscinas de 50 metros en fin todo lo que es el equipamiento de la ciudad las bibliotecas Enrique ¿crees que los plazos que están dando son objetivos? ¿se podrán cumplir esos plazos? porque parece que en un año ya tenemos la aprobación inicial pues prácticamente estamos hablando de tener un plan general tres años vamos a ver yo no tengo tanta experiencia en redacción de planes yo mi experiencia es en el derecho administrativo general he estado ocho años en la asesoría jurídica pues dedicado sobre todo a lo que eran los pleitos del ayuntamiento que había más de mil en fin no se puede comparar todo lo que sabe de gestión y planificación urbanística José María Morente con la que pueda decir yo yo sí conozco mucho a María Ángeles Muñoz María Ángeles Muñoz es muy trabajadora se ilusiona con los temas y siempre va pues apretando 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 y en fin pues normalmente después las cosas van un poquito más lentas de lo que ella propone pero en fin si lo ha hablado bien con Morente me imagino que le habrá dado unos escenarios realistas ¿no? desde luego sería interesante que lo antes posible aunque se puede tú me comentabas antes yo más que las prisas yo creo que la vamos a ver cómo está funcionando Estepona cómo está funcionando Almería cómo está funcionando Barcelona a base de su plan y modificaciones del plan o sea que yo que prefiero que vayamos lentos con la revisión del plan y lo hagamos bien a ir con prisa si no tenemos prisa si nosotros lo que tenemos es que tener nuestro plan adaptado a la lua e ir haciendo modificaciones y eso es lo que y que las licencias se tramiten de forma rápida y que la gestión se realice de forma rápida y que la inspección funcione y que el día a día diario de la concejalía funcione como una máquina y después aparte un grupo de profesionales que se han contratado dirigidos por una persona preparada y muy asesorados o sea se va se va a prorrogar o se va a mantener el contrato con dos de los catedráticos me parece una decisión acertadísima porque la la jurisprudencia está complejísima entonces un buen informe ambiental y cuando ya esté redactado ese documento que se analice bien por los catedráticos que se vea si jurídicamente no tiene astillas porque si después le caen 300 o 400 pleitos que se ganen esos pleitos que no se pierdan y eso necesita un estudio interesante que se haga bien y si en vez de tres años se hacen cinco que sean cinco pero que se haga bien que no tengamos luego los problemas como los del 2010 y mientras tanto funciona con el plan del 86 modificaciones puntos de elementos y tener un asesoramiento porque los abogados del ayuntamiento son magníficos están dedicados en urbanismo solo a urbanismo y por tanto son expertos en esa materia pero después la verdad es que la jurisprudencia es impresionante o sea es que en España se han anulado más de 100 planes generales entonces bueno pues ahí hay que analizar por qué motivos se han anulado para que no para que no no lo alegue un abogado después cuando se apruebe el plan a finales del año pasado se anuló una norma que no era un plan general era una norma de la guardia civil porque no había hecho el informe sobre discapacitados y al parecer afectaba a los discapacitados bueno pues ha sido por discapacitados en otro sitio ha sido por el informe de género porque no se estudiaba cómo afectaba la relación entre hombres y mujeres pues si afectaba positivamente o negativamente en otros casos la evaluación estratégica el informe económico en fin miles de supuestos cuando se habla de planes generales siempre hablamos de urgencia Enrique este de 2003 que está anulado yo recuerdo que se decía hay que aprobarlo rápido la provincia sin sugerencia no mire usted hay que hacer sugerencia yo recuerdo antes de que iba a dar algún ejemplo de por qué no me gustó lo que hizo el señor Fusteguera desde un principio la zona de Sal Blanca que la conoce todo el mundo está el Colegio María Auxiliadora por ahí pasaban unas líneas que hoy están soterradas queda la zona de abajo y la que va al arroyo Guadalpín que entiendo que también se va a soterrar que están en ellos pero ahí había una línea de alta desde el Colegio María Auxiliadora pasando también por la zona del Colegio Sal Blanca y ocupando unas parcelas de equipamiento de parques y jardines bien pues en la aprobación en la aprobación inicial del plan general de 2010 en esa línea de alta de 66 kilovoltios el señor Fusteguera planteaba una acumulación de líneas donde más líneas de alta tensión o sea como se llama un pasillo eléctrico oiga yo le dije en el salón de empleo le digo usted ha estado por la zona usted se ha paseado por la zona donde usted plantea un pasillo eléctrico de líneas de alta tensión encima de recreos de colegios y pasando por encima de equipamientos de parques y jardines a mí eso me da a entender o por lo menos mi opinión es que yo sí estoy de acuerdo también en que haciéndolo desde Marbella yo creo que esos temas por lo menos esos fallos no los vamos a tener otra cosa es como te preguntaba antes si crees que yo yo también opino que el equipo redactor que ha preparado el ayuntamiento está totalmente cualificado y totalmente de acuerdo en que no se haga con prisa y funcionemos bien hay una pregunta para aquí en Marbella aquí escuchamos en 2000 pues no se fue en 2007 2006 perdón perdona aquí escuchamos por parte de un político de la gestora 2005 el señor Diego Martín Reyes que en Marbella había que tirar por no sé si en aquel tiempo se dijo 30.000 viviendas al suelo perdón 30.000 viviendas al suelo hay que ponerse en la piel del matrimonio de la pareja del señor de la señora que ha visto un cartel próxima vivienda tal que se ha llegado que se ha apuntado que ha ido al banco que ha pedido un préstamo que está pagando sus letras y que ahora llega un político y le diga no mire usted esto hay que tirarlo al suelo y todo el mundo es verdad que la ley hay que conocerla pero no todo el mundo la conoce hay gente que se dedica a su trabajo a llevar a los niños al colegio y a pagar hipotecas y ahora le dices que las casas se van a tirar hay una fecha importante que era donde quería ir terminando 7 de octubre 2020 si vamos a ver el gran problema que tiene Marbella y que tiene el hacer una revisión del plan general es que pasa con las edificaciones con licencias anuladas por sentencias judiciales y ese es un problema que tiene tan difícil solución que por eso yo digo vamos a seguir con el día a día con nuestro plan y nos metamos ahí en fin el caso es que bueno al final han pasado muchos años y casi nada se ha tirado curiosamente el 98% de los juicios que se pusieron contra las licencias ilegales pues fueron de la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía una vez que ha obtenido la anulación de las licencias se ha quedado quieta no ha exigido que se ejecuten las sentencias sino que se ha quedado quieta gracias a Dios tanto en la época del PSOE como ahora con la época del PP en la Junta de Andalucía hay un 5% que ahora comentaremos de particulares que solicitaron la anulación de licencias pero bueno en esos casos las sentencias pues se tienen que ejecutar ¿qué plazo hay para ejecutar una sentencia? pues toda la vida la jurisprudencia decía que eran 15 años en el año 2015 salió una ley que redujo ese plazo a 5 y dijo mire usted lo que antes llegue o sea si su sentencia se ha dictado en tal fecha y antes de que pasen 5 años desde cuando entra en vigor esta ley esta ley entró en vigor el 7 de octubre del 2015 si se cumplen 15 años antes de que se cumplan 5 desde que entra esta ley pues se ha cumplido el plazo para ejecutar la sentencia en esa fecha imagínate que en el 2018 se habían cumplido 15 años de que se dictara la sentencia bueno pues ya ha pasado el plazo para ejecutarla y si no si eran posterior imagínate una sentencia que se hubiera dictado en el 2014 tenía 15 años se iba mucho más allá de los 5 años que establecía la nueva ley pues entonces se aplica el nuevo plazo y ese nuevo plazo cumple el 7 de octubre del 2020 entonces todas las sentencias que no se hayan ejecutado y que estén en ese plazo en que se ejecutó tenía un plazo más largo que pasaba el 2020 pues su plazo de ejecución es el 7 de octubre del 2020 ¿qué pasa si no se han ejecutado el 7 de octubre del 2020? bueno pues hay dos interpretaciones la que normalmente hacemos los abogados que decimos bueno ya no se puede ejecutar o sea ya ha prescrito ha prescrito se quedan no es que se legalicen no es que sean legales pero no se pueden tirar tiran fuera de ordenación estamos hablando de sentencias que se refieran a edificaciones que no estén en zonas de estas de zona verde equipamiento que esos son en principio imprescriptibles porque lo dice la LOA pero en caso de un suelo no urbanizable donde hubiera hecho un chalé pasan esos 5 años pues ya no se puede tirar hay otra gente que dice hombre pero eso es si no se ha iniciado la ejecución en ese plazo de 5 años como la sentencia es de lo contencioso no necesita que la otra parte pida la ejecución sino que cuando se dicta la sentencia se mandan al ayuntamiento para que se ejecuten ya ahí se ha iniciado la ejecución yo entiendo que tampoco pasa nada si se ha llegado al ayuntamiento para que se ejecute y han pasado 5 años sin ejecutarse pues tampoco se podrán ya ejecutar entonces habrá un gran colectivo de edificaciones en suelos no urbanizables en suelos urbanizables que no se hubieran desarrollado en las que ya esas edificaciones se quedarán consolidadas y habrá otro grupo de edificaciones que están en zonas verdes en equipamiento que esas dice bueno que es prevalente el plazo para ejecutar una sentencia de 5 años o el plazo que se declara imprescriptible en la LOWA bueno pues los sabios en su informe dicen que el plazo de la LOWA yo creo que ahí los abogados deberemos pelear un poco y decir no hombre es más importante el plazo de una sentencia que el plazo que fije es fundamental importantísimo para todo que no esté viendo esa fecha 7 de octubre de 2020 y después claro ahora viene un equipo redactor que quiere redactar un plan general y quiere hablar de esas edificaciones pues eso es muy delicado hablar de esas edificaciones es verdad que se ha dictado un decreto ley estando morente de director general de la Junta de Andalucía se ha dictado un decreto ley el 3 barra 2019 que tiene un título el título tercero dedicado a edificaciones irregulares y el plan general como tratamiento que puede hacer el plan general de esas edificaciones irregulares bueno pues hay que tener mucho cuidado porque es siempre el juego de que el plan general nuevo no trate de legalizar lo que ha dictado una sentencia como algo ilegal o sea no intente usted mediante el dictado de un plan conseguir no ejecutar una sentencia y burlarse usted de los jueces no las sentencias se tienen que ejecutar salvo que hayan prescrito y por tanto en agosto un plan general para no ejecutar una sentencia porque eso sería un supuesto de nulidad del plan si es verdad que si el plan lo que hace es un modelo de ciudad y ahora se integra en fin hay intereses ahí que pelearían o sea el que vamos a ver hay como tres sectores principales ahora mismo en Marbella que pueden pelear hay cuatro había cuatro grupos la Junta Andalucía que ha sido muy pasiva y que se ve que no está guerrillera hay un sector aquí de una asociación sobre el tema de las gasolineras que está ahí pues queriendo que se ejecute la sentencia que han anulado algunas gasolineras hay otro sector que en la zona de los monteros que lleva Inmaculada Galvez pues que también está en contra de algunas edificaciones y hay otra zona por la zona de Guadalmina que lleva un catedrático de Santander que también bueno pues eso esa gente esa gente va a estar ahí ojo a visor cuando se haga la revisión de cómo trata el plan general si intenta legalizarlo con lo que les ha costado a ellos conseguir que se anule eso es muy delicado Enrique vamos a ir terminando le hemos dado un repasito al plan general a toda la ordenación y vamos a ir terminando ya pero me gustaría saber tu opinión sobre el tema de ya digo antes de 130.000 ahora creo que van por 16.000 las viviendas que están ilegales o legales o que no o que no se ajustan al plan general del 86 y me gustaría saber tu opinión sobre estas viviendas se ejecutarán y se tirarán prescribirán a partir de octubre de 2020 se quedarán ahí y la gente puede estar tranquila aunque no se ejecute este 2017 la gente puede estar tranquila con sus viviendas que no se van a tirar tu opinión sobre este tema hombre yo veo varios aspectos el primero si se ha prescrito la ejecución de la sentencia esas edificaciones son edificaciones que ya no se pueden tirar aunque no son legales y después viene el plan general y las legaliza no se podrá decir que se está haciendo para incumplir la sentencia porque ya la sentencia ya ha pasado el plazo para ejecutarla con lo cual ahí el ayuntamiento no está yendo contra el poder judicial esa es una parte que yo veo muy beneficiosa de que todo esto vaya a suceder después del 7 de octubre del 2020 por un lado por otro lado ha pasado ha pasado en el mercado que claro cuando yo quería vender mi casa y mi casa tenía la licencia de obra anulada pues el comprador o no me compraba o me compraba por un precio más bajo además si el comprador necesitaba hipoteca pues los bancos durante una época se negaban a dar hipoteca ahora al parecer están levantando un poco la mano pues ahí se ha generado un mercado primero más reducido porque ha habido gente que dice yo no compro ni loco una casa que tenga ese problema y si no pues ha supuesto una reducción de precios y además el que compra si dice bueno pues consigue una vivienda más barata que no se va a tirar porque en general tú ves que nunca se tira nada dice bueno pues la voy a aprovechar y voy a comprarla más barata pero ten en cuenta que después cuando la quieras vender tendrás un mercado más escaso tendrás que vender la barata también ese es un poco ahora mismo la situación que se ha generado y que ha perjudicado sobre todo pues en el valor de las cosas tú te veías a familias inglesas que habían comprado ahí en el banana y que cuando ya se hacen mayores quieren volver a Inglaterra y no son capaces de vender su vivienda y la verdad que se han dado cosas muy hay alguna zona la de banana que están luchando ahí también mucha gente porque bueno igual que otros llegaron compran y bueno luego te das cuenta de que tienes un problemón ahí seguro que se irá solucionando yo de todas formas insisto mucho en que lo importante para mí más que el nuevo plan general es que urbanismo sea una buena máquina que gestione rápido que gestione bien que haga las cosas rápido que tramite las modificaciones son muy complejas el medio ambiente pues tramita demora mucho pero en fin que haya que haya mucho esfuerzo dedicado a una gestión eficaz en urbanismo aparte del plan o sea que sean dos departamentos bastante separados y una gente dedicada a eso y otra gente dedicada a lo otro y que sea ágil y que no estemos tan pendientes del plan de la revisión del plan que eso bueno mejor que se haga bien y lento aunque sea lento y que funcione bien la máquina del día a día totalmente que sea ágil lo que es la delegación de urbanismo licencias de obra porque si no Marbella se para y que se haga bien y las modificaciones de elementos que se que se hagan que se hagan que son lentas pero bueno que no sean más lentas de lo que que se haga Marbella no puede tapar por el tema de no tener un plan general y que tenemos competidores o sea el que tiene dinero pues si si no quiere al final si no le interesa a Marbella pues se va a Benaví se va a Estepona o se va a otro sitio hay muchísimos sitios en España para invertir pues nada tenemos que estar atentos ágiles desde urbanismo decirles que que bueno que tienen el apoyo de la ciudadanía de la gente que hagan un buen trabajo Enrique darte las gracias Enrique Sánchez por estar aquí ha dejado tu y perdona Paco y que cuando se desestimen alegaciones se haga de forma muy motivada porque al que se le desestime una alegación va a poner un contencioso si si al final lo gana pues malo que se detalle que no sea un tema de todas las que se desestiman pone motivadísimas motivadísimas porque va a dar lugar a un contencioso antes ponían las que se desestimaban eran tipos tipos para todo el mundo lo que sea eran tipos hay que detallarla eso acaba en juicio Oye Enrique muchas gracias sé que has dejado tu despacho tu trabajo con Guerrero de Abogados para venirte por aquí has estado un ratito bueno con nosotros y a vosotros dar las gracias por estar ahí viéndonos sabemos un poquito todo un poquito más de la ordenación del plan general de lo que puede pasar de lo que ha pasado vamos a estar atentos a ese 7 de octubre de 2020 donde posiblemente prescriban todo esto el juicio todo esto que había para el tema de las demoliciones y bueno desearos que paséis un buen fin de semana que os cuidéis que no os deis mucho la mano menos besitos el tiempo todo el tiempo que podáis estar en casita pues ahí en casita y nada nos vemos si Dios quiere el próximo viernes aquí en vuestro programa así somos Enrique nos vemos muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!